Hasta el 30 de agosto había un registro en el país de 935.593 venezolanos, de ellos 105.000, bien esta cifra, 105.766 en condición irregular. El 23% de los venezolanos está aquí en Bogotá. Los principales oficios a los que se dedican son venta de dulces o venta de bolívares y oficios domésticos. La ministra de Trabajo anunció que se creará la ruta de empleabilidad para los venezolanos. Encontramos en las calles las historias de venezolanos que venden devaluados bolívares para poder sobrevivir. Las historias. Solo en esta cuadra en el occidente de Bogotá, cerca de 20 venezolanos ofrecen a conductores de vehículos bolívares a cambio de lo que ellos llaman bendiciones. Ese es un recuerdo para que se lo lleve la gente, se pilla, para que se lo agarren para ellos y ellos nos regalan cualquiera bendición, una moneda o un billete. Ellos nos apoyan con 300 o 400 pesos y uno les regala un billetico de eso que no alcanza para ganar en Venezuela. En esta otra esquina, más al norte, este venezolano se acerca a los vehículos para vender dulces. El resultado, según él, es satisfactorio. 100 pesitos me gané y estas son bendiciones para mí y para mí. Según la ministra de Trabajo, Alicia Arango, son más de 100 mil los venezolanos en el país que están en la informalidad. Estos son 105 mil que están en la informalidad y que todos tienen que comer. Unos venden dulces, los otros son empleados domésticos, los otros son coteros. Regularizar a los venezolanos es una prioridad del gobierno, por eso se creará la ruta de empleabilidad para extranjeros. Entonces la idea es expedirles un número, que sea como un número social, de tal manera que ellos con ese número tengan flexibilidad para trabajar. Según la ministra, los venezolanos que están trabajando lo están haciendo especialmente en sectores como comercio y construcción.